Saludos ciudadanos del mundo. Somos culonimus. Días atrás, desde nuestra humilde trinchera youtubera denunciamos la jugarreta de Emilio Payaso y Antonio Sola para confundir a los electores con encuestas falsas provenientes de la empresa ARCOP. Pero confundir no era la única intención, las falsas encuentas, como las llama don Emilio, tenían también un objetivo secundario. Porque están creciendo en las encuentas y... Preparar el escenario para que los candidatos perdedores puedan denunciar un supuesto fraude basado en las inconsistencias entre los resultados oficiales y lo que sus encuestas truchas querían hacer creer. Así, después de las elecciones empezaron a cantar fraude unos y otros, pero ante la contundencia de los resultados, sus acusaciones solo se podían ver así. Mano fíjate. Fíjate lo que hace Carrasco. Por favor Carrasco. Pero veamos quienes lloran por el supuesto fraude. En primer lugar tenemos a Susana González del Movimiento Madera de Guerrero. ¿Por qué la ponemos en primer lugar? Pues porque como todos sabemos, detrás de toda la cochinada electoral de los popositores de la derecha está el ultraconocido rey de la campaña sucia Antonio Sola. Y Sola es esposo de Susana González. Se casaron pocos meses antes de las elecciones. Joder. Sola es uno de los principales difusores del rumor de fraude, y como no, si todo esto es parte de su ya conocido modus operandi, pues no es la primera vez que Arcop y Sola preparan el camino para los intereses de sus candidatos con encuestas falseadas. Otro llorón es Carlos Vera, quien ya fracasó en la colecta de firmas contra Correa y también en la colecta solidaria que hizo en su cumpleaños para comprarse una camionetota que supla sus carencias anatómicas. Y eso sin contar el fracaso del lanzamiento de su libro. Ja ja ja. La lista se completa con el cavernícola Andrés Roche y doña Cintia Viteri, que por como quedaron las cosas ya no solo es Cintia, también sin bancada, sin votos y sin nadie que la secunde para aprobar sus leyes vendepatrias a favor de los oligarcas. Da risa que salgan con verdinches de mal perdedor cuando los observadores internacionales que ellos mismos pidieron y aprobaron han dado fe de la transparencia del proceso electoral. Hasta la mismísima crema y mata de la corrupción politiquera, Delito Bucaram, ha aceptado su derrota, eso sí, tirándole la pelotita al Pastor Zabala. Somos Cronimus, no perdonamos, no olvidamos, esperadnos.